¿El requerimiento era un instrumento para autorizar, esclavizar a los indios que no se convirtieran? ¿Esto es totalmente falso o es verdadero? Bueno, totalmente falso. En el primer contacto los indios hacia el requerimiento no es el caso. El requerimiento era consecuencia de una situación límite, había una agresión, una injuria grave para sus vasallos, poblaciones y territorios. Y los reyes después dicen, no podemos obligar a nadie a ser católico a la fuerza porque no vale para nada. Nos crea más problemas que los que teníamos antes. No queremos católicos fingidos. Tenemos que tener católicos por convicción. Y sobre eso también hay muchas leyes en las leyes dignas. El requerimiento, al fin y al cabo, es una manera muy legalista, muy formalista, como todo lo que se hacía, hiperformalista, de declarar una guerra. Que tiene que haber una agresión injusta contra los vasallos, los pobladores o los territorios. Y cuando se daba una serie de circunstancias, que ya en última instancia se hacía, lo que venimos a hablar hoy, el requerimiento, un ultimátum. Un ultimátum siempre que hubiera una guerra justa. Para evitar el enfrentamiento, como señalaba las leyes de India, si quieren la cito brevemente. Hagan requerimiento una, dos, tres veces y las demás que convengan. Si algunos indios anduvieran alzados, procuren reducir y atraer con suavidad y paz a nuestros servicios. Si fuera necesario, otorgarles algunas libertades y franqueza de toda especie y tributo se puede hacer. Fin de la cita. Antes que eso, en esa misma ley, un párrafo antes, dice el rey, establecemos y mandamos quienes se pueda hacer. Ni se haga guerra a los indios de ninguna provincia para recibir la santa fe católica. O nos den la obediencia ni para ningún otro efecto. Y si fueran agresores y se rompieran con mano armada a nuestros vasallos, poblaciones y tierras pacificadas. Ojo, vasallos del rey eran también los indios. Los indios que habían aceptado el vasallaje del rey, había que proceder como tú has leído. Haciendo requerimientos necesarios una, dos, tres veces y cuantas veces sea necesario. Para traernos a la paz. Y luego también dice que si estas prevenciones no bastaren, sean castigados como justamente merecieran y no más. Es decir, ser proporcional. En las leyes de indias hay muchas normas que dicen cómo se debe atraer pacíficamente para que los indios crean. Cómo se les debe invitar a las misas, cómo tienen que ir con música, cómo tienen que ir con las mejores galas, cómo se tienen que comportar durante la misa para impresionar a los caciques indios. Es que hay que acabar ya con ciertos tópicos y ciertas ideas totalmente infundadas. Esto del genocidio. Mira, las leyes de Carlos V se llamaban leyes para el buen tratamiento y conservación de los indios. Un genocidio es lo contrario. El genocidio, las leyes de Nuremberg, por lo que tratan es cómo eliminar y la solución final de Hitler, cómo eliminar a un pueblo. Las leyes se llamaban en España lo contrario. Ni tenían medios para hacer un genocidio, ni tenían intención, ni estaban parados por las leyes. Etcétera, etcétera. O sea, la idea de genocidio es una falsedad histórica tremenda. La guerra era un método excepcional. No solo por principios, sino por una razón práctica. Los españoles eran muy pocos. Los españoles tenían que intentar buscar alianzas, consensos, ayudas, apoyos. Pero no se podía ir por las bravas. Y es imposible eliminar una población intencionadamente con tan poca gente. Hubo gente despiadada, pero eso fue la excepción. Hubo mucho más gente que hizo por cumplir las leyes, por insertar a los indios, por integrarlos. Llegó la mezcla de razas, porque los matrimonios venían por parte de los reyes no solo prohibidos, sino fomentados por los reyes católicos, mientras que hemos tenido en el siglo XX, en los mismos Estados Unidos, hasta el 12 de junio de 1967, la prohibición de matrimonios internacionales en 16 estados de Estados Unidos. O sea que todas estas ideas que lanzo rápidamente tienen que acabar de una vez con esas falsedades que tanto nos hacen a nosotros mismos.